¿Cómo fue tu primer día? O sea, eras jugador, te fuiste y luego fuiste analista, comentarista, y luego regresas y eres el jefe de los muchachos. ¿Cómo fue? Pues no, no, no el jefe. En realidad me llevo muy bien con la mayoría, hay muchos que ya no conozco. Ahorita es pretemporada, tenemos a muchos jóvenes que vienen de la academia, por ahí un jovencito de 15 años de la academia, algunos del Sounders 2, y en ese sentido me han recibido de maravilla algunos que no conocía tampoco como Will Brewing, que no tenía el gusto, digo personalmente, el caso de Sheep, que son dos de los refuerzos que han llegado hasta el momento, y me han recibido muy bien, la realidad es que me han adoptado desde el primer momento, y también el cuerpo técnico, la directiva ha estado muy cerca de este proceso, y fantástico, una experiencia extraordinaria.